Y digo el del presidente. El asfalto, mil voces claman y lloran, todas las almas te adoran y quieren verte feliz, viejo, sencillo y valiente, para los pobres guarida, me juego entero la vida, serás gloria del país. Tendiste a todos la mano, siempre lista el sacrificio, nadie te pidió un servicio, que lo supieras negar, y de puro generoso, y de mostrar tanto celo, fue tu único consuelo, el tener algo que dar. Mañana cuando en las urnas suenen las dianas triunfales y los votos radicales, las demás listas arrochen, bien alto pelas banderas y en alto los estandartes, gritarán por todas partes. ¡Viva! 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 ¡Viva!